¡Saludos! ¡Madre mía, qué ambiente! ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! Es cierto que no se juegan mucho, pero bueno, siempre es bueno ganar. Los de casa van a salir con ese once titular. Hoy el entrenador no se fía y ha preferido apuntar a la línea defensiva del equipo. Por eso ha puesto cinco atrás y por delante tres mediocampistas y dos delanteros que esperarán pacientemente las subidas de los dos carrileros. Y el equipo visitante apuesta porque once, Antonio. No se han roto la cabeza. Salen con un 4-5-1 de toda la vida. Hombre, cuando una formación es clásica lo es por algo, ¿no? Con este dibujo controlas el centro del campo y tienes dos interiores que pueden llegar al ataque. Hablando de todo un poco, el otro día leí que muchos jugadores se lesionan celebrando los goles. Más allá de la tontería, me imagino, Paco, que el club no tomará represalias. Supongo que sí, Manolo. ¿Te tiene que quedar una cara de tonto? Hay que tener un poco de cabeza para todos. Si te lesionas se acaban los goles, las celebraciones y todo lo demás. La pelota comienza a rodar y con ella el partido. Está protegiendo el balón con subida. ¡Madre mía! Ese disparo es tan flojo como yo. Ha encarado la portería. Mete un balón en la zona de peligro. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para notar. ¡Horrible el pase que acaba de hacer! ¡Gallá! Nadie le estorba. Puede sacar el centro. Ese pase al hueco puede hacer daño. Falló el remate. Yo creo que demasiada potencia. Cuando estás tan cerca de la portería no hace falta pegar ese melón. ¡Gallá! ¡Gallá! Tejera. Mima en el cuero en busca del gol ansiado. Se va por encima del travesaño. ¡Qué potencia! Sí, pero ¿de qué ha servido? Parece que quisiera quitársela de encima. Me parece que va a sacar un centro. Pueden adelantar a su equipo. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del equipo que mejor jugaba y que mejor estaba llegando a la derrima. Desde luego su rival no ha demostrado ninguna capacidad para plantar cara. Creo que ha sido muy inteligente. Ha visto que el primer palo no estaba bien cubierto y ha optado por rematar ahí. Y le ha salido de cine. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. ¡Atención, que el pase es robado! ¡San José! Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. ¡Qué parado no ha conseguido evitar el gol! Pero parado no de verdad, ¿eh? El atacante estaba muy cerca. ¡Qué parado no ha conseguido evitar el gol! Allá va la pelota buscando a alguien que va al remate. ¡Qué bien estuvo el arquero en ese córner! Ha hecho que pierda el valor tras esa entrada. Lo intercepta, lo intercepta. Los tirados respiran. Guatén ha intentado buscar la espalda a la defensa, pero el pase le salió demasiado largo. Puede haber peligro. ¡San José! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Eso sí que es el gol! ¡Que empata el partido! En esta repetición podemos ver la serie de pases que han precedido al gol. Y optar por el trellazo ha resultado ser una buena decisión. Podría haberse ido fuera, también es verdad. Un golito para cada equipo, uno a uno en el Luminoso. Se ha lanzado el solitario de momento, está imparable. ¡Gallá! ¡Sergio Tejera! ¡Vuelen tomar ventaja! ¡Atención que continúa la jugada pese a pegar en la madera! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! Hermano que no lo veo, ¿cuánto queda? Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo que veamos muchas cosas más. ¡Gracias Antonio! Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos y esto sigue. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Ha marcado el gol del empate y eso le tiene que haber dado mucha moral de cara al segundo tiempo. Se reanuda el juego. ¡Vuelvan al asiento! ¡San José! ¡Con espacio para centrar! ¡La mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada! ¡Va arriba hacia el área desde la banda! Pero la defensa dice que no, que por aquí no se para. ¡Stop! ¡Alto! ¡Guatén! ¡Tejera! ¡Pase peligroso! ¡La tocan una, dos, tres y hasta quince veces se vuelve el loco! ¡O en balón a la zona de peligro! A los holgazanes, que tú de eso sabes bastante, Ruiz, les pillan por no moverse en el área. ¡Fuera de juego! Sí, se había quedado ahí esperando cual chupagoles del colegio. El partido se detiene y se va a producir un cambio. ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Avanza con peligro! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡La bola le llega al guardameta con toda comodidad! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Tocan con criterio y elegancia! ¡Buscando tomar ventaja! ¡Qué intercepción también medida! ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡Buena posición para centrar! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Okazaki! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, que coloca aún arriba el equipo Paco! ¡Ahora la cosa ha estado ahí, ahí! ¡Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego! ¡Aquí tenemos la repetición! ¡Ya lo ven! ¡El centro ha sido muy bueno! ¡Y la definición no era fácil, eh! ¡Ha tenido que deshacerse de la presión rival! ¡Vale! 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 En Cartagena, con el 16, Oyazaki. Se lleva el balón el equipo rival. Tiene apoyo. Ese pase al hueco puede hacer daño. El portero lo está abordando González. Sí, Barolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Cuéntanos este cambio táctico, Antonio. Bueno, parece que los dos entrenadores han decidido hacer sus cambios al mismo tiempo. Gracias, Antonito. Buen intento, pero le ha faltado dirigir el remate. Siempre hay que buscar una esquina. Un bolso rojo con rombos lentos. Repetimos. Un bolso rojo con rombos lentos. ¡San José! ¡San José! ¡Qué bien mueven la pelota para abrir la defensa! ¡Cuidadito que acaba de salvar un balón! ¡Con mucha potencia! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! ¡Contraataque perfecto! ¡Vaya, vaya! ¡La jugada se ha ido al garete! El empate aún es posible, pero tienen que darse prisa. ¡Esto está que se acaba! ¡Estira la pierna y recupera! ¡El balón cambia de dueño! ¡De Blasi! ¡Ojito con ese pase! ¡Me parece que va a sacar un centro! ¡Balón arriba! ¡Puedo ver! ¡A la madera! ¡Veo peligro en esta contra! Necesitan a su afición para empatar y esta responde con un grito atronador. ¡San que demanda! ¡Hay que saber cuándo cambia uno tácticamente y me da que ahora es el momento! Sí, sí, los dos técnicos han decidido que salten nuevos jugadores al terreno de juego. ¡Muchas gracias Antonio! ¡Ahí está el cartelón del cuarto árbitro, ¿cuánto se añade? ¡Veo dos minutos en el cartelón! ¡Bastante razonable teniendo en cuenta cómo ha ido todo! ¡Gracias Antonio! ¡Ahí termina el partido y se consume la derrota del equipo local! Me da la sensación de que esta derrota por la minimal se ha escocido especialmente. Ha habido momentos en que creo que se han visto capaces de sacar algo. Buena actuación la suya en el día de hoy y sobre todo a nivel de equipo. Su equipo ha ganado y ha estado muy cerca de conseguir un doblete, pero ese tanto es más que suficiente para ponerle una buena calificación hoy.